¡Sobrevivientes! Les doy la bienvenida al noticiero más serio de toda Bermuda. Mi nombre es Lisa Cuadros y esto es Airdrop. ¡Adelante con las noticias! Esta semana iniciamos con mucho estilo. Lisa nos tiene todos los detalles. Así es Lisa, para complementar su estilo, los jugadores que participen en este evento podrán llevarse el emote, pizca de energía y la pared glu, potencia. ¡Ahí lo tienen! Disponible a partir del 19 de octubre. Ha llegado un nuevo evento para demostrar tus habilidades de eliminación. En esta misión, al hacer una eliminación, te llevas una caja de mascota. 15 eliminaciones, te llevas 5 alimentos para mascota. 25 eliminaciones, te llevas 10 alimentos para mascota. Y 45 eliminaciones, te llevas el aspecto de mascota palco. Recuerda que tienes a partir del 20 al 26 de octubre para terminar estas misiones y llevarte tus recompensas. Continuamos con la información más relevante de la moda en Free Fire. ¡Adelante, Lisa! Gracias a Potencial, los participantes podrán llevarse el aspecto energía brillante y la mochila espejo. Grandes piezas para elevar tu estilo. Disponible a partir del 21 de octubre. Oigan, ¿y ya vieron el meme del perrito todo chiquito, todo panzón? Pero es muy viejo, ¿no? ¡Sí! ¿Apenas lo estás viendo? Señorita Lisa, ya estamos grabando. Ay, este, obvícime. Vamos contigo, Lisa. Nada mejor para complementar tu outfit que la mochila. Mi mejor amigo. Volvemos contigo, Lisa. Recuerda que tienes este 22 y 23 de octubre para reclamar esta recompensa. ¡Se acerca la final de la Free Fire League! ¡Adelante, Lisa! Correcto, Lisa. Este fin de semana tenemos la final con los 12 equipos y estamos todos invitados a verlos desde la transmisión. Para celebrar tanta emoción, si el en vivo llega a 100.000 espectadores simultáneos, todos nos llevaremos 5 tickets de arma royal, 5 tickets de diamante royal y 5 tickets de incubadora. Si llegan a 250.000 espectadores simultáneos, todos nos llevaremos la caja de elección de modes, la caja elección de paredes glue y el aspecto deportista de cobalto. Pero eso no es todo. Si la transmisión llega a 500.000 espectadores simultáneos, todos nos llevaremos a Kenta y el aspecto, Kenta Samurai Vengador. ¡No se pueden perder esta gran final! Recuerda que la transmisión es este 23 de octubre y las recompensas las puedes reclamar del 24 al 27 de octubre. ¡Sobrevivientes! Hemos concluido con nuestra programación del día de hoy. Manténganse al pendiente en nuestras redes sociales para más información en tiempo real. Yo soy Lisa Cuadros y esto fue Airdrop. Les deseo muchos bullas y esas cosas. ¡Adiós! ¡Adiós!